hola amigos qué tal cómo están cómo va cómo andan ustedes todo bien si ustedes también yo que me alegro vamos a jugar al al nintendo 64 al fórmula 1 world grand prix vamos a apretar start ahí está la presentación con la ferrari al sedes bens 17 country que son 17 países 22 conductores un campeón el fórmula 1 world grand prix para el nintendo 64 le vamos a dar a start vamos a ver las opciones tiene time trial challenge grand prix exhibition vamos a jugar en la exhibición vamos a opciones taps vamos a poner cuatro vueltas console console sin damage listo por si se va a ver que hay en system Sonido, display, no, está bien Vamos a ir a Corset Ah, son las pantallas para elegir Imola, Grand Prix, San Marino Monte Carlo, tenemos acá Grand Prix de Mónaco Barcelona, Grand Prix de España En Canadá, Monterreal Montreal Vamos a jugar en Canadá Los conductores son A ver Vamos a elegir a Vamos a elegir otro auto, otro color Gerard Berger Micah Hakkinen David Kurkhat De Mercedes Benz Vamos a elegir a Micah Hakkinen Y vamos a estar Start Esta es la etapa de Canadá A ver si está grabando El auricular Si está grabando El micrófono A ver si está grabando Por ahí se me tilda Se me tacha Pero anda bien Últimamente me está andando bastante bien Vamos a darle Start Vamos a empezar el juego Vamos a Load, Save, Result Vamos a Exit Presiones, está bien Vamos a darle Start Ahí empieza el juego Amigos Vamos a ver Bueno, ahí vamos Tiene voces digitales grabadas Para el juego Se puede ir a alta velocidad Pero en las curvas Frena solo Frena automáticamente Por la máquina Vamos a ver si podemos cambiar las vistas Ahí podemos mirar para atrás Podemos mirar para atrás Mirar para atrás Podemos cambiar las vistas Podemos poner esa vista de adelante Vista de adentro Está buenísima Esa vista también Está buena Podemos del fuego ¡Viva! Estable Muy bien Desde la vuelta Desde la vuelta Son Seat 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 Aquí viene otra curva Recuerden que frena solo en las curvas Después le podemos dar gas Vamos a cambiar la revista, vamos a estar ahí No se para donde me fui, me perdí One way dice, por el otro lado Suscríbanse amigos, no sean mala onda Tengo muchos juegos en mi canal Pueden ver muchos videos, divertirse con los videojuegos Bueno este es un poco difícil, todos los juegos de Formula 1 son difíciles Con el B frenamos, ahí frenamos Con el B, de Nintendo 64 Vamos a frenar manualmente también Estoy en el B frenaro Estoy en el B, de esta, y obviamente Estoy en el B. Estoy en el B, de esta, y también Estoy en el B. Bueno, se la pudo pasar, estaba fácil, pero todo pasa por el pasto. Estoy usando el freno manual para que doble mejor. Bastante difícil la pista de Canadá, si no fuera por el freno automático ya me hubiera la última vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡L prophet Genesis le ¡L ¿A Suscríbanse amigos Terminé la carrera Me parece Ya termina Terminé la carrera Bueno acá termina el video Termina el gameplay Espero que les haya gustado Este fue el Ya voy a grabar más videos con otras pantallas Y otros autos Ya otros días De acá 3 o 4 días voy a grabar más videos De este juego Con más pantallas y más autos Con otros autos Ferrari Y los otros autos lo encuentre Y otras pistas también Suscríbanse amigos Nos vemos en el próximo video Y cuídense Bueno espero que les haya gustado Y no dejen de suscribirse Comenten Compartan también Y bueno nos vemos en el próximo video Chao